Un clásico peruano que a todos encanta, asado de res con puré de papas. Necesitamos carne de res para asado. Por este lado te mostramos un kilogramo, la cual ya está limpia, sin grasa y nervios, ya que esto ayuda a que penetre mejor el aderezo. Con la punta de un cuchillo, realiza un orificio en uno de los extremos del asado e introduce los vegetales, como la zanahoria y apio. Repite el proceso con el otro extremo y reservamos. En una olla con aceite caliente, llevamos a sellar el asado por todos los lados. El asado de res con puré de papas es un plato clásico que no puede faltar en tu mesa, ya que la carne de res es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, fundamentales para la formación y reparación de tejidos, la producción de enzimas y hormonas. Cuando ya esté doradito, nuestro asado de res lo reservamos. Mientras tanto, picamos las verduras para el aderezo, una cebolla mediana, dos tomates cortados en cuadritos sin piel ni semilla. Luego agregamos en la misma olla que doramos el asado, junto a media taza de apio picado, zanahoria en trozos, media taza de poro picado. También añade tres cucharadas de pasta de tomate, una de ajipanca y movemos bien para que la cocción sea uniforme. Le ponemos un chorrito de vinagre y vino tinto. Movemos bien y deja que el alcohol se evapore. Luego volvemos la carne a la olla y para aromatizar, coloca ramitas de romero fresco, cubrimos con caldo de res o agua y lo dejamos cocinar a fuego lento por dos horas o hasta que el asado esté suave. Durante la cocción, es necesario dar vuelta la carne cada cierto tiempo. Agregamos sal al gusto y seguimos cocinando a fuego bajo. Ha pasado buen tiempo y el asado está suave, así que retiramos del fuego y deja reposar antes de fraccionar. Ahora sí cortamos en rodajas para darle la presentación clásica así de esta manera. Toda la salsa que tenemos en la olla, lo pasamos por un colador, rectifica la sazón y coloca encima las rodajas del asado. Espera a que dé un hervor a fuego medio bajo y listo. Sirve con arroz blanco y un puré de papa delicioso. Si llegaste aquí viendo la receta, déjame un mensaje en los comentarios para enviarte un saludo caluroso en el próximo video. El saludo de hoy es para Laura Neira, Alejandro Rabanal y nuestros nuevos seguidores. Somos Iberoteca, navegando contigo.